a todos ustedes estudiantes del grupo de sucroquímica. Yo he preparado para ustedes un vídeo ligado a las presentaciones del curso de sucroquímica. Hoy vamos a hablar del tema relacionado con cristalización. La cristalización consiste en la transferencia de masa de moléculas de sacarosa desde la meladura hasta formar cristales y dejar las impurezas en el licol madre, que finalmente va a ser la miel o la meladura de la cual hemos partido. La cristalización comienza con la adherencia de moléculas de sacarosa a una semilla para formar cristales. La cristalización es una técnica de separación y esta cristalización ocurre cuando la meladura está sobresaturada. Existen tres clases de cristalización. Una cristalización que se pueda realizar mediante evaporación bajo vacío o que nosotros llamamos evapocristalización. Y existe también la cristalización por simple evaporación o por enfriamiento. Como ustedes pueden ver en la figura, desde una masa la sacarosa se va formando, las moléculas de sacarosa van a formar los cristales y va quedando libre en el licol madre las impurezas o no sacarosas con un contenido de agua y algo de sacarosa que no ha cristalizado. La cristalización es movida directamente por la sublidad de la sacarosa. En el caso de nosotros, nosotros en la parte azucarera de la sublidad de sacarosa en agua a diferentes temperaturas. Aquí ustedes pueden observar una curva en la cual tenemos la sublidad de la sacarosa que se expresa como S sobre W, donde S es el contenido de sacarosa con relación a W, que es el contenido de agua, versus la temperatura en grados centígrados. Como ustedes pueden observar, la sublidad de una sustancia como la sacarosa, o en este caso el azúcar, va aumentando con la temperatura. La sublidad de la sacarosa se expresa como una cantidad en gramos de sacarosa por gramos de agua. Un ejemplo, nosotros a 100 grados centígrados tenemos 5 gramos de sacarosa disueltos en un gramo de agua. Esa sublidad de la sacarosa en gramos en soluciones impuras depende fundamentalmente de la temperatura, el contenido de no sacarosas o N y de las características de no sacarosa, o sea de la naturaleza de esas impurezas. Las clases de soluciones. Normalmente nosotros conocemos tres clases de soluciones. Soluciones insaturadas, soluciones saturadas y soluciones sobresaturadas. Las comparaciones se pueden hacer mediante tres coeficientes que comparan los cambios, en este caso, los cambios de solubilidad. Esas comparaciones se realizan a través de un coeficiente de solubilidad, un coeficiente de saturación y un coeficiente de sobresaturación. En esta diapositiva tenemos una gráfica de sobresaturación y cristalización. Ustedes pueden observar en el eje X la temperatura y en el eje Y la concentración. Y vemos nosotros que a medida que aumenta la temperatura, la concentración de sacarosa, en este caso disuelta, que es la solubilidad, se incrementa de acuerdo a este parámetro o a esta variable. Nosotros vemos cómo en el punto A, en la figura del punto A, corresponde a una región de insaturación. Y nosotros podemos ver en la siguiente figura, donde aparece la sobresaturación y cristalización, vemos muy bien delimitadas las tres regiones. Una región donde está el punto A, que se llama zona no saturada, seguida de una curva que está en negrilla, que se llama la curva de saturación. Y allí vemos un punto B. Y hay una región entre el punto B y la curva que corresponde al punto C, que es la curva de sobresaturación. En esa región intermedia se llama la zona metaestable. Al lado izquierdo encontramos ya una zona que se llama la zona lábil. Es importante ver que estas tres zonas, la zona no saturada, la zona metaestable y la zona lábil, son las que nosotros, en un proceso de cristalización del azúcar, las tenemos que tener muy en cuenta, de acuerdo a este diagrama del señor Miers. ¿Qué pasa? Si nosotros enfriamos la opción, o sea, vamos desde el punto A, que está a una temperatura alta, pasamos, nos movemos hacia el lado izquierdo, al punto B, el punto B toca justamente la curva de saturación. Y cuando nosotros pasamos del punto B al punto C, en esa región es la zona metaestable. Importante tener en cuenta que en esa zona metaestable es donde los cristales principian a crecer o desarrollarse. ¿Qué quiere decir? Que en la zona no saturada los cristales están totalmente disueltos, es decir, una solución totalmente insaturada. Cuando llegamos a la curva de saturación, o sea, el punto B, allí tenemos un punto de equilibrio donde vamos a tener cristales que están ya formándose o están en forma sólida y cristales que están disueltos. Esto está en un equilibrio dinámico y, por tanto, quiere decir que en ese punto B, esa cantidad de solvente a esa temperatura no puede disolver más cristales. Sin embargo, si nosotros pasamos del punto B al punto C por un proceso de enfriamiento, muchos de esos cristales que están todavía en la fase líquida, principian a depositarse y principian a crecer también. O sea, en ese caso, en la zona metaestable es la que determina un proceso de cristalización bajo condiciones de enfriamiento. Pero también podemos cristalizar un producto, en este caso, como la sacrosa, mediante evaporación. Cuando nosotros estamos en el punto A en esta gráfica, vemos que del punto A, o sea, zona no saturada o insaturada, pasa, movemos, evaporamos la solución a temperatura constante, o sea, en la línea vertical, temperatura constante, pasamos del punto A al punto B, y en el punto B alcanzamos el punto de saturación, o sea, la curva de saturación. Si nosotros seguimos evaporando la solución, es decir, retirando más solvente o más agua, en ese caso la concentración aumenta y pasamos a una zona que es la zona metaestable. En esa región, la zona metaestable, los cristales crecen y se desarrollan. Existen métodos para crear sobresaturación. ¿Cuáles son los métodos para crear sobresaturación? Unos son por enfriamiento. Ustedes ven en esa gráfica donde dicen métodos para crear sobresaturación, la línea horizontal es un procedimiento de enfriamiento. Y si vamos por la línea vertical, que como vimos en la anterior diapositiva, es una cristalización por evaporación, que también la llamamos nosotros evapocristalización. Y hay una línea olícua, en un ángulo más o menos de 45 grados, que corresponde a una combinación de los dos procesos, es decir, hay enfriamiento y también hay evaporación. Importante recordar que lo que mueve la cristalización, la cristalización es la solubilidad de la sacarosa y ésta solo podemos cristalizar muy bien cuando alcanzamos la región metaestable que corresponde ya a una solución sobresaturada. En esta gráfica donde dice coeficiente de sobresaturación, ese es un indicador importante en la cristalización que los ingenieros o químicos tenemos que tener muy en cuenta, que es el llamado índice de saturación o que corresponde a una ecuación, y ese que llamamos ahí vemos, y es igual a la relación de sacarosa sobre agua, valor observado, dividido por la relación sacarosa agua en una solución saturada impura. O sea, si nosotros relacionamos el valor que tiene SW observado, lo dividimos sobre el valor SW de una solución saturada impura, nos da el valor de IS. ¿Qué pasa? Cuando el IS corresponde a un valor menor a 1, se llama solución insaturada. Si el IS nos da un valor igual a 1, se llama solución saturada. Y cuando el IS alcanza un valor mayor de 1, se llama solución sobresaturada. Bien, hasta ahora hemos visto toda esta parte de la parte de cristalización, que el punto clave está en manejar la zona metaestable. Recordar que la región metaestable es la que nos determina directamente la cristalización. Por ningún motivo debemos dejar que la solución alcance una región lábil, porque se presentan cristales amorfos o sencillamente ya cristales no de buena forma, llamémoslo así, aglomerados, etcétera, que no son deseables en el proceso de cristalización del azúcar. Hablando de los cambios químicos durante la cristalización, vemos tres cambios químicos importantes. Uno es la inversión, que es la que resulta en pérdida de sacarosa. El segundo cambio químico que es, corresponde a la descomposición de los monosacáridos, que en esta juega es muy importante tener en cuenta las reacciones de mailar. Tema que nosotros ya habíamos visto antes, o sea, aquellas reacciones que se realizan entre los azúcares reductores y compuestos amino-nitrogenados. Y el otro cambio químico corresponde a los efectos de la concentración, que principalmente es dado por los, principalmente los no azúcares. En la cinética de nucleación encontramos varias etapas, o tres etapas en este caso. Etapas en cristalización. Una es, la primera etapa es sobresaturar. Importante, nosotros tenemos que sobresaturar la solución para formar los cristales. La segunda parte es formar núcleos. Y la tercera es el crecimiento de esos cristales. Los tipos de nucleación pueden ser primarios o pueden ser secundarios. En la nucleación primaria no hay cristales en el medio. Es diferente a la nucleación secundaria, en la cual la nucleación secundaria es inducida por la presencia de cristales en el medio. Es decir, son cristales que yo adiciono directamente a la solución, o en este caso en el equipo que estoy realizando la cristalización, que se llaman tachos. Los tipos de nucleación pueden ser homogéneos. O sea, se producen en el medio líquido, en ausencia de cristales y de cualquier otra partícula. Y puede ser también secundaria. El tipo de nucleación secundaria es siempre heterogénea. Es decir, los tipos de nucleación en el caso de primario es homogénea. En la secundaria es siempre heterogénea. Yo adiciono, induzco la cristalización adicionando unos cristales de un tamaño definido. Y también el tipo de nucleación primario puede ser también heterogénea. ¿Cuándo es? Cuando se producen sobre las partículas de polvo o en las paredes de recipientes se van formando cristales. En el resumen, podemos decir que los tipos de nucleación pueden ser primarios cuando no hay cristales en el medio. Y las secundarias, cuando yo induzco la cristalización con la adición de cristales bien definidos para tener un tamaño determinado que para el proceso azucarero. Ese crecimiento cristalino obedece a varias formas cristalinas. Muchos de los cristales en general pueden aparecer en varias formas cristalinas. Cualquier tipo de cristal. Pueden ser cúbicos, como en el caso de la sal de cocina. Pueden ser hexagonales, en el caso de muchas piedras preciosas. Pueden ser tetragonales, trigonales, ortorrómbicos, monoclínicos y triclínicos. Recordar que en total los sólidos se dividen en dos tipos, en dos grupos. Unos que se llaman cristales y otros que son sólidos amorfos. Sólidos cristalinos y sólidos amorfos. El azúcar forma parte de ese grupo de sólidos cristalinos. Los sólidos amorfos son otro tipo de materiales como en el caso de los plásticos. Entonces el azúcar corresponde a una forma cristalina. ¿Cuál forma cristalina? Lo vemos en esta diapositiva donde dentro de los siete sistemas cristalinos el azúcar corresponde al sistema cristalino llamado monoclínico. Monoclínico. Los hábitos cristalinos. Resulta que no todas las sustancias siempre cristalizan en la misma forma. Todo depende de varias condiciones como son, por ejemplo, la sobresaturación, el enfriamiento brusco, la siembra, la agitación, la presencia de impurezas, tipo de solvente, etc. Es decir, los cristales pueden presentar diferentes formas. Esas formas nosotros las llamamos hábitos cristalinos. Normalmente los hábitos cristalinos corresponden a diferentes tamaños. Van con cristales de diferentes tamaños. Esos pueden variar, pero manteniendo los ángulos constantes. Aquí vemos, por ejemplo, en esta diapositiva el hábito cristalino en un cristal hexagonal. Ustedes ven que puede ser de tipo tubular, puede ser de tipo prismático o puede ser de tipo acicular. Es decir, pueden presentarse en diferentes formas los cristales en general. El azúcar, para de una vez mencionarlo, él puede presentar como hábito cristalino la forma alargada, cuando existen impurezas como el tipo de las destranas. Las destranas causan un cambio del hábito cristalino que pasa a ser, en presencia de destranas, forma un cristal alargado, que llamamos nosotros cristales sacujas. Nucleación. ¿Qué es la nucleación? La nucleación tiene principios básicos. Cuando yo voy a inducir la cristalización, recuerden que en este caso yo voy a adicionar cristales. Es decir, va a ser un tipo de crecimiento que va a ser de tipo secundario. Voy a adicionar cristales. Normalmente, como principio básico, es la sobresaturación. La sobresaturación no es suficiente para cristalización. ¿Qué pasa? Se requiere de núcleos o cristal semilla. Ese es un principio básico de la nucleación. No solamente es necesario que yo alcance la sobresaturación, sino que se requiere la adición de núcleos o cristales llamados cristales semillas. Esa nucleación puede ser espontánea o inducida. Inducida es cuando yo adiciono cristales pequeños al equipo de cristalización o el equipo donde yo estoy haciendo la concentración de la meladura. Que en este caso, como les decía, los equipos donde yo realizo la cristalización, donde yo comienzo la cristalización por evapocristalización, se llaman tachos. Entonces, cuando yo en esos tachos adiciono pequeñas semillas, inmediatamente estoy haciendo una nucleación inducida, estoy induciendo. Pero la nucleación también puede ser espontánea. Pero la espontánea ya es cuando yo alcanzo una zona lávil. Si principian a ver cristales amorfos o también cuando hay presencia de impurezas, partículas de polvo o en este caso, algunos problemas o deformaciones que existen en el equipo donde estoy realizando la cristalización. Esa nucleación puede ser primaria y la primaria puede ser homogénea o heterogénea. Recordemos que la primaria es cuando es prácticamente una forma espontánea. Y la nucleación puede ser secundaria, que es la que nosotros empleamos más en todos los ingenios, que es la inducida por cristales. Yo adiciono cristales que llamamos nosotros cristales y cristales semilla. Nucleación de tipo secundario. Induzco la cristalización, evaporando así, en este caso, la meladura, donde estoy realizando, voy a iniciar la cristalización y adicionando una cantidad determinada de cristales. Ese crecimiento, los cristales crecen mediante transferencia de moléculas de sacarosa desde una solución a la superficie de los cristales. Hay un fenómeno de transferencia hasta que los cristales, en este caso, la sacarosa se transfiere desde el seno de la solución hasta el cristal semilla para empezar su crecimiento. Allí se incorporan. O sea, hay un fenómeno de transferencia y un fenómeno de adherencia. generalmente, la transferencia de las moléculas de sacarosa para formar el cristal es más lenta que la incorporación a temperaturas menores de 50 grados centígrados y esta es la tasa limitante. Pero la etapa limitante a altas temperaturas, estamos hablando de temperaturas ya mayores de 50 grados centígrados, o sea, entre 50 y 60, es la etapa limitante y la tasa de incorporación en la superficie del cristal. Resumiendo, la transferencia en este caso es lenta, ¿sí? Es lenta, es más lenta que la incorporación a temperaturas menores de 50 y esa es la etapa crítica, la etapa limitante. Pero la etapa limitante a altas temperaturas es la tasa de incorporación en la superficie del cristal. Aquí vemos en esta gráfica crecimiento cristalino las dos ecuaciones, una ecuación de difusión, o sea, transferencia de masa desde la solución o sea, de la solución madre o licor madre hasta la superficie del cristal donde se va a integrar. Esas moléculas se integran en las superficies de acuerdo a la ecuación que ustedes ven ahí, ¿sí? O sea, los cristales crecen en el seno de una disolución sobresaturada a través de las dos etapas. Una que es de difusión en la fase líquida de las unidades de soluto hasta alcanzar la superficie del cristal. Y la segunda etapa que es la integración del soluto, o sea, de las moléculas de sacarosa y su organización dentro de la red cristalina, que es la teoría de absorción o reacción. Como comentarios, ¿qué podemos hacer? Primero, se acepta que con incrementos de temperatura se incrementa la tasa de crecimiento de los cristales. Segundo, las impurezas tienen un marcado efecto en la tasa de crecimiento y nucleación. Esas pueden suprimirla o elevarla. Y también tenemos nosotros que estas impurezas pueden modificar el hábito cristalino. Las impurezas pueden cambiar las propiedades de la solución, por ejemplo, la viscosidad y la solubilidad. Algunas sustancias, como el caso de sales, aumentan la solubilidad de la sacarosa y por tanto no está, esa sacarosa soluble no está disponible para ser incorporada en los diferentes núcleos. Además, la viscosidad es una variable crítica que la dan ciertas impurezas que precisamente evitan o limitan la transferencia de masa desde el licor madre o la solución hasta la superficie de los cristales núcleos. Igualmente, esas impurezas pueden modificar el hábito, es decir, de acuerdo al sitio donde se van a adicionar las moléculas, las nuevas moléculas de sacarosa y pueden cambiar la forma del cristal. Cristalización y semillamiento. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos una diapositiva aquí donde encontramos precisamente los núcleos libres de azúcar o sacarosa en este caso que van a formar el cristal de azúcar. En ese hay un proceso de transferencia y de adherencia a la superficie del cristal semilla. Ustedes pueden observar aquí una serie de ecuaciones donde tenemos en cuenta las variables como la densidad, el bris, el bris de la masa, también tenemos en cuenta la densidad, etcétera, etcétera. Y las purezas, las purezas de la masa y la pureza en este caso de la miel, ¿sí? Donde que vamos a nosotros obtener. Entonces nosotros tenemos esa ecuación que es interesante como para seguirla y estudiarla más detenidamente con diferentes cálculos. Ustedes ven que la cantidad de cristales que voy a adicionar es la ecuación última, ¿sí? WN depende del tamaño de la masa, la densidad de la masa, el bris de la masa, ¿sí? Depende de, en este caso, de la, de la, de, del tamaño del cristal, del núcleo y el tamaño del cristal que yo deseo, ¿ok? Y el rendimiento, no es rendimiento que ya, ustedes lo pueden ver allí, rendimiento de azúcar, ¿sí? Las medidas del tamaño del cristal, ese método se llama método tradicional o tamizaje. Esto tiene unas desventajas para medir ese método. Nosotros, normalmente, para poder hacer, tener un tamaño del cristal deseado, tenemos nosotros que tener en cuenta el tamaño del cristal que vamos nosotros a colocar en el, en el tacho, en este caso, donde vamos a llevar la cristalización y también el número de cristales que yo voy a incorporar. Si yo incorporo una cantidad muy grande de cristales, normalmente, el, me voy a tener una masa con muchos cristales y normalmente los cristales van a tener un pobre desarrollo. Es decir, hay mucha, hay mucha gente para el mismo pastel. Pero si en cambio nosotros hacemos la adición o la nucleación con pocos cristales, ¿sí? Bien definidos, el cristal va a crecer mucho mejor en este caso. Entonces, para eso se lleva a cabo unas medidas del tamaño del cristal que yo quiera realizar. Si yo quiero cristales grandes, normalmente la nucleación lo va a hacer con un poco, un número de núcleos más bien pocos. Si yo quiero obtener cristales más pequeños, pues yo puedo aplicar más número de núcleos. Pero también tengo que tener en cuenta el tamaño del cristal de acuerdo a las ecuaciones anteriores. Esa medida de tamaño del cristal hay varios. Hay un método llamado método tradicional o tamizaje que ese tiene una desventaja. Da una sola dimensión, requiere una preparación, requiere muestras grandes, está afectada por conglomerados. Pero tiene una ventaja, es una técnica bien conocida y aceptada. La otra técnica que se ha impuesto en varios ingenios, en todos los ingenios, no solamente locales aquí en Colombia, sino en otros países, se llama técnica por análisis de imágenes, por análisis de imágenes, que se llama análisis computacional. Ya hay equipos especializados que normalmente se lleva a cabo, miden muy bien los cristales de azúcar, cuando se dispersan, por ejemplo, en una solución de griselón, se llevan al microscopio y se hace un histograma, o sea, un análisis estadístico. Esa técnica ha sido ya desarrollada para estudios inclusive de cristalización. Los cambios químicos durante la cristalización tenemos en cuenta son inversión que resulta en pérdida de sacarosa, la descomposición de los monosacarios, como ya dijimos anteriormente, de la acción de emaylar y los efectos de la concentración, principalmente de no azúcares. El señor Purchase en Sudáfrica 1984 demostró que 20% a 30% de las pérdidas indeterminadas en sacarosa sucede en la etapa de elaboración. Se acepta que alguna inversión es inevitable durante la etapa de elaboración. Se observa un incremento de fructosa. Este monosacario yo lo puedo monitorear, lo podemos observar directamente en análisis de cromotografía líquida, por ejemplo. El cambio mayor sucede en las pérdidas de glucosa, entre la meladura y la miel final, más o menos 35%. Y casi una tercera parte de los no azúcares, o sea, compuestos no azúcares amino-nitrogenados, que lo llamamos aquí en esta diapositiva NNH2, se destruyen y esto principalmente se evidencia en la meladura. Las reacciones de mailar en la tasa de cocimientos, esta se evidencia por formación de burbujas. Estas burbujas son visibles bajo examen en el microscopio de las masas. Yo tomo un poco de la masa, la miro en el microscopio y si yo veo formación de burbujas, eso es un indicador de que hay reacciones de mailar. La temperatura tiene el mayor efecto en la reacción y evolución de gases que está seguido de la observación en caídas o disminuciones de la pureza. Normalmente se destruye algo de sacarosa y fructosa y grandes cantidades de glucosa como consecuencia de estas reacciones de la acción de mailar. Efectos en la concentración durante la cristalización de la sacarosa. Algunas impurezas alcanzan la suficiente concentración para cristalizar en los tachos. El ácido aconítico como aconitato de calcio y magnesio cristalizan en masas de baja pureza pero ellos no se disuelven en agua a diferencia de los falsos granos o falsos cristales. Recordemos que el ácido aconítico es uno de los componentes de los jugos de caña de azúcar de los materiales que viene de la caña principalmente la caña que ha sido cosechada mecánicamente o que ha incorporado una gran cantidad de materia extraña de origen vegetal. Otras sales como sulfato de calcio de hidratado también se ha identificado en la etapa de cristalización. La siembra completa es un concepto importante si esa siembra completa consiste en adicionar la cantidad de granos o de cristales de tamaño predeterminado para igualar el número total de granos en la templa terminada. Entonces recordemos que si yo adiciono por decir algo 10.000 cristalitos que vienen que lo voy a usar en una siembra o en una nucleación en el material que voy a cristalizar esos 10.000 cristalitos me van a dar 10.000 cristalotes llámoslo así en la templa terminada esos bebés que llamamos 10.000 pequeños cristales van a formar también igual número en la zona meta estable es un punto que nosotros manejamos en la nucleación o en la cristalización del azúcar normalmente se debe mantener en la zona meta estable recordemos que la zona meta estable es la fase de crecimiento del cristal allí no se deben reproducir cristales simplemente los cristales crecen si yo adiciono 10.000 pequeñitos me van a dar 10.000 grandes en ese caso en el proceso cristalización la semilla realmente se adiciona tan pronto se alcanza el punto de saturación es decir yo no debo semillar no debo adicionar ningún tipo de cristal pequeño o núcleo en la zona insaturada lo tengo que hacer después del punto de saturación o sea una vez se ha pasado la zona de saturación que es igual a 1 y es igual a 1 inmediatamente yo entro a hacer el semillamiento cuando ya pasa de 1 1,1 1,2 o 1,1.05 también obviamente dependiendo del tipo de pureza de la masa que es la cual donde estoy realizando la cristalización normalmente es importante que la cristalización está gobernada también por un coeficiente llamamos coeficiente de solubilidad relacionado con el contenido de azúcares reductores y de sales esta se llama la relación RS y A o sea una relación de la cantidad de azúcares reductores y de cenizas importante si el contenido de cenizas es demasiado alto demasiado alto las cenizas conformadas por sodio potasio me son me arrastran sacarosa al licol madre es decir son agentes melasigénicos evitan que la sacarosa cristalice eso quiere decir que si yo tengo un contenido de cenizas muy alto que muchas veces la podemos ver en relaciones RSA que van a ser por debajo de 1 en este caso la cristalización es difícil pero cuando yo tengo un contenido de azúcares reductores mayor que las cenizas RS sobre A mayor de 1 en este caso por ejemplo en esta diapositiva decimos que es igual a 242 ustedes ven que justamente vemos una inclinación de las gráficas hacia el lado derecho en esta en esa relación mayor de 1 yo puedo decir que puedo tener un buen agotamiento de la miel aquí vemos al contrario en la siguiente diapositiva vemos que RSA o sea relación a azúcar reductores cenizas es en este caso el contenido de cenizas muy grande o sea A es muy grande con relación a RS que son los reductores o sea reductores sobre cenizas entonces vemos que la A que es la variable que corresponde a cenizas es muy grande y por tanto el denominador es mucho muy grande con relación al numerador es por debajo de unos 0.94 y ustedes ven una inclinación de las líneas hacia el lado izquierdo en este caso vemos que nosotros posiblemente vamos a tener un mal agotamiento de la miel y por lo tanto vamos a observar una vamos a observar purezas muy altas de la miel en la miel final si en la miel final aquí vemos en esta diapositiva los diferentes tipos de cristales que son vemos otros cristales tipo tipo gemelo por ejemplo ven como dos cristalitos unidos allí vemos un cristal A un B eso llaman cristales gemelos esos cristales gemelos normalmente son resultan de la presencia de algunos polisacarios o también pueden ver presencia de otros otros carbohidratos el caso puede verse también debido a ciertos contenidos de azúcares si en este caso puede ser inclusive algunos monosacarios eso llaman cristales gemelos esos cristales gemelos se forman por la unión por una cara de dos dos cristales si dos cristalitos es muy común encontrarlos precisamente cuando se presentan templas o masas donde hay mucha presencia de estranas en la siguiente diapositiva vemos otros tipos de cristales cristales al lado derecho vemos un caso muy interesante de un hábito cristalino de cristales alargados allí los cristales son cristales que crecieron en presencia de estranas de estranas que son de un peso molecular de 87 mil y estaban en una concentración de 40 sobre 100 gramos de agua en esa solución los cristales de azucarosa se crecieron se desarrollaron pero con un hábito cristalino alargado el otro lado al lado izquierdo vemos un cristal que se llama cristal tipo D ese cristal tipo D dice corresponde en presencia de glucosa y fructosa pero también esos cristales D los hemos observado en presencia de otras impurezas como el caso del potasio o sea algunos cristales de potasio los cristales del potasio origina cristales muy pequeños en el proceso de cristalización uno observamos granos pequeños cristales muy pequeños y también podemos observar en materiales que vienen de suelos salinos que tienen sodio potasio cambios en el hábito cristalino no solamente son pequeños sino que pueden presentar de tipo de tipo D la fabricación de azúcar finalmente vemos nosotros aquí vemos un símbolo un tacho A unas figuras perdón tacho A y tacho B donde nosotros vemos que en un tacho A por ejemplo tenemos el desarrollo de una realizándose una cristalización donde he introducido estoy haciendo una nucleación con semillas del tacho B para llevar a cabo un desarrollo de azúcar en este caso si es tacho A azúcar A a partir de meladura o miel y al lado derecho vemos un tachito donde tenemos nosotros un tacho B donde está siendo alimentado por una miel A y lavado para formar una masa B hago una nucleación con un tipo de cristal de 220 micras ahí se desarrolla un cristal que es el cristal que se desarrolla en el tacho B que se llama semilla B lo empleo en el tacho A para semillar el tacho A aquí vemos una combinación de dos tachos ya el tacho A el tacho B donde vemos diferentes entradas y salidas vemos por la parte superior que entra la meladura al tacho B sale azúcar el azúcar A en la primera cristalización se produce una miel A la miel A pasa al tacho de cristal B sea cristal B y allí se forma un azúcar B y una miel B esa azúcar B sirve de semilla para el tacho A y la miel B es la que yo envío directamente a las destilerías en el caso del Valle del Cauca los cristales de azúcar los agregados denominados conglomerados que normalmente así se llaman cuando son varios cristales normalmente cuando esos pueden dañar la calidad del producto esos conglomerados normalmente no son deseables en el proceso muchas veces se alcanzan cuando precisamente ocurren ocurren más formación de muchos cristales gemelos es decir muchos cristalitos pegados un siempre agregado es un cristal gemelo entonces una pobre agitación ¿por qué se forman los cristales gemelos? cuando existe una pobre agitación ciertas impurezas altos niveles de sobresaturación y tasas rápidas de cristalización estas favorecen la formación de conglomerados tenemos una mala agitación muchas impurezas ciertas impurezas en este caso por ejemplo el caso de algunos polisacarios y alcanzamos altos niveles de sobresaturación y tasas rápidas de cristalización porque muchas veces el proceso lo exige tenemos que cristalizar rápido esto normalmente lleva a la formación de conglomerados los conglomerados en azúcar blanca donde sucede la aparición de conglomerados ellos causan bajas densidades y pueden resultar en la formación de mayor azúcar en polvillo y de fácil rotura en los cristales la formación de conglomerados se reduce mediante una buena circulación el tacho bajando la sobresaturación particularmente cuando los cristales son pequeños y evitando tasas excesivas de cristalización finalmente vemos un diagrama que llama el diagrama de Coenze este es bastante utilizado precisamente cuando uno hace un balance de sólidos cuando la mezcla de materiales se realiza en dos flujos de densidad y bris similares el balance de masa se puede simplificar mediante el diagrama de Coenze aquí vemos por ejemplo la organización de una meladura la pureza de una meladura y la pureza de una miel vemos que la meladura tiene una pureza de 86 la miel que yo voy a obtener vale 63 y la pureza con la cual yo alimento el tacho vamos a decir que sea 72 entonces si yo organizo las tres purezas de mayor a menor 86 72 63 yo tengo puedo formar una cruz que se llama la cruz de Coenze si yo hago la diferencia entre el que está en el centro que es el valor de pureza intermedio 72 menos 63 ese corresponde al volumen relativo de meladura y el otro si es la relación la diferencia entre 72 y 86 da el volumen relativo de la miel aquí vemos nosotros un diagrama un sistema de dos cocimientos en la fabricación de azúcar en la entrada de una meladura de una pureza de 87 de macu 87 toneladas bris de mil y vemos como vemos nosotros el flujo de los materiales si obtenemos una masa A de la masa A sale una miel A y de la miel A de la de la miel A va a producir una masa C vamos a sacar un azúcar C vamos a tener de la masa un azúcar A y de la masa C pues podemos obtener una miel C este diagrama ya es un diagrama mucho más elaborado que corresponde a un sistema de tres cocimientos o sea tenemos desde la meladura el tacho de A tenemos el tacho de B donde aparece la masa B y el tacho de C que es la masa C entonces que quiere decir esto que nosotros en el proceso azucarero particularmente cuando tenemos tres cocimientos la fringación de azúcar se realiza en tres en tandas en baches o sea en un tacho de A un tacho de B y un tacho de C en tacho de A utilizamos la masa A para sacar cristal A que es el cristal que comercializamos sacamos la miel A que lo pasamos al tacho de B y el tacho de B nos produce un cristal B y una miel B y esa miel B va al tacho de C va en proceso en tandas y del tacho de C sacamos la miel final o que también llamamos miel de purga y de ese tacho de C sacamos el azúcar C tanto el azúcar C como el azúcar B lo utilizamos en un proceso de lo reciclamos hacia la parte superior para obtener un mejor agotamiento y una mejor recuperación de cristales en forma de cristal o azúcar A bueno en recuperación nosotros encontramos en las fábricas le llamamos nosotros un balance el balance de fábrica en muchas ocasiones lo usamos utilizando una ecuación que se llama la ecuación SJM esta ecuación fue introducida por el señor Ditt que se utiliza para calcular el porcentaje total de polos acarosa que se recuperará en azúcar a partir de un determinado material esa recuperación SJM RSJM es igual a 100 por S que es la pureza del azúcar que yo quiero producir multiplicado por un paréntesis donde está la pureza del material inicial menos la pureza de la miel final y todo esto dividido por la pureza del material multiplicado por la pureza del azúcar nuevamente del que yo quiero producir menos la pureza de la miel que también yo voy a producir esa se llama la ecuación SJM o recuperación SJM miremos que la ecuación divide la sacarosa inicial en el material original entre el azúcar y la miel producida pero esa ecuación no tiene en cuenta pérdidas otras pérdidas por ejemplo en cachaza o indeterminadas el balance en este caso decimos que las toneladas de sacarosa inicial es igual a las toneladas de sacarosa en el azúcar más las toneladas de sacarosa en la miel final y allí vemos nosotros las ecuaciones correspondientes bueno espero que esto sea de utilidad para todos ustedes esta presentación e información que he dado muchas gracias 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 por ver el video.